hola mis amigos cómo están les saluda su amiga para macarrillo blog en este vídeo les voy a mostrar cómo yo hago un pinole rojo miren les voy a mostrar este espinole de este maíz tostado molido se recuerdan ayer fui a un restaurante indio recoger comida y comía algo que se miraba delicioso pero no picaba entonces nosotros en el sacatón villas de ramos tenemos una tradición de comer pinole pero rojo también pinole enatole y así pero en este caso yo lo voy a hacer rojo porque yo me quedé con el deseo de comer esa comida de ayer pero picosa no picaba a mí me gusta que pique pero entonces les voy a enseñar los ingredientes que usamos en lo primero lo primero es tener esto ya les dije que es maíz tostado entonces mis amigos vengan humildemente les voy a enseñar como lo amigos este es chile ancho rojo ya saben verdad este chile de árbol un trozo de cebolla ajo al gusto orégano comino al gusto 4 ajos también es al gusto y claro no podría faltar la carne la carne la carne de puerco o res también es de su preferencia entonces les voy a decir el modo de preparación ok mire este chile lo vamos a poner a remojar yo lo pongo a remojar en agua hirviendo ok ahí lo vamos a dejar y ahora vamos a poner este chile a medio tostado solo o solo uno segundos segundito se podría decir y hay perdón vamos a dejar los ayunos yo ya tenía precalentado el comal para no tardar este también lo vamos a poner a tostar si tú quieres si no 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 perdón este no no es cierto mentiras mentí permíteme ok ok ahora vamos a vamos a poner a a cocer la carne ok bueno pues yo ya ya la lavé vamos a empezar a cocerla le vamos a agregar agua y sal siempre cuidando tu chile ok que no se vaya a pasar porque si no te vas a llevar una gran decepción va a quedar amargo este ya casi está a este le vamos a poner sal al gusto también vamos a ponerle agua para que se cosa ok ahí se ya le voy a pagar porque ya les dije que no quiero que sea que se queme amigos ok ahora solo vamos a esperar que esto se cosa la vamos a tapar ok bueno también aquí le vamos a agregar el ajo y la cebolla así lo coso yo la vamos a tapar amigos y miren mientras ya está el chile totalmente remojado así lo vamos a pasar a la licuadora amigos pues lo vamos a pasar a la licuadora junto con los chiles de árbol todo el chile de árbol se lo van a poner eh amigos que quede claro no le tienen que poner todo el chile que yo les puse yo le puse bastante porque ya les dije no lo está picando le ponen le ponen los ajos este vamos a medir a ver yo le voy a poner así de orégano ok y disculpas por mis latocines que están allá y de de comino le vamos a poner así no un poquito más eso es al gusto amigos ok ay me han robado ok y le vamos a poner los clavos ok ahora también le vamos a poner un poco de sal no mucho porque ya le pusimos allá en la a la carne ya se está cocinando con la sal y ahora la misma agua la vas a poner hay gente que no usa la misma agua yo si yo si porque ya lave previamente los chiles y aquí viene la estrella del día a ver voy a pasar le vamos a poner 3 cucharaditas así solo 3 no le agregue bastante porque se le va a hacer bien espeso ok a ver permítame voy a darle uy está bien caliente esta cosa yo yo cozo la carne muy bien la carne del puerco bien bien cocida que quede bien suavecito ahora vamos a molerlo miren amigos ya se le resecó el agua casi por completo este le falta un poco todavía vamos a dejar que se dore un poco no le puse más agua ni nada pero vamos a dejar que se dore ok amigos pues miren ya ya está bien doradita ahora es tiempo de agregarle lo que molimos o sea el pino le voy a molerle poquito aquí para que no le puse más agua ni nada no le puse el aceite ok 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 le vamos a poner agüita en el brazo miren aquí le pueden poner agua si quieren si no no acuérdense que yo siempre les digo que le pongan agua caliente le voy a agregar más agua porque si no le agrega más agua va a quedar bien espeso amigos y que creen que ya se soltó ya está frío no lo puedo creer que está pasando en este mundo este ya está fresco allá afuera no lo podía creer cuando Itan me dijo entonces ahorita abrir las puertas por eso se están azotando porque aquí ya está bien caliente y ya está fresco allá afuera como que va a llover vamos a echársela toda la prueban de sal a ver como está ok pues ya saben que que algunos nos gusta salado y a otros no hice bien poquito arroz aquí ya está porque solo es para César y yo a mí no me gusta comerme el arroz blanco de otro día también ya casi están los frijolitos ay amigos en serio no es por nada pero está pero 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 delicioso cuando lo estaba moliendo le agregué un poco de sal nada más mire ahorita ya nada más creo que le va a hacer más falta agua porque listo ahora sí solo falta que llegue el hombre de la casa para servir pero miren amigos ya está son tres libras de de carne fueron tres libras y es bastante para nosotros tres nada más porque obvio Andrea y no no van a comer entonces ahorita les presento la presentación les enseño la presentación ok amigos pues ya voy a servir miren solo ese arroz miren ya ya vamos a comer ya ya hace bastante hambre ok pero ahora vamos a servir la comida y no se creen este es especialidad de México especialmente del Zacatón Siri eso está para chuparse los dedos se los recomiendo eh miren amigos que delicia miren amigos las tortillas que compré el otro día están bien chiquitas pero ya no ya no tuve tiempo de hacer miren está así son para mini tacos pero eso es lo que vamos a comer ahorita por hoy pica o no pica poquito si está bueno miren este es el que me voy a comer yo miren amigos casi una tortillita buen provecho a todos los que estén comiendo está delicioso a mi me gusta picosito por favor denle un like si les gustó el video y nos vemos en otra ocasión hasta luego chau